No estareco un niño, no más vivo, no me abrensé el sueño, pero sólo no más, sin el sueño, vivo siempre, solo, sin el sueño, cuando no me abrensé, me abrensé. Sí, pero yo, que yo, que yo, tú dices que no tienes, pero yo, que yo, que yo. Tú dices que me quiero alegris Pero bueno, pero bueno Otra vez Sí, eres yo que no, pero bueno Tú dices que me quieres Pero bueno, pero bueno Tú dices que me quieres Pero bueno, pero mas assembling ¡Galera Crisola! ¡Sí, señor! ¡Y Camilo Básico! Quieres entregarme un bebé cuando a tu herencia se le siente Me quieres ir tú a suerte llenar a tu amor que es el secreto Por el que a mi corazón me responde por el que mi cuerpo no te descartere Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no olvido porque tu amor me tiene Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, porque tu amor me tiene Sí, pero no, que no, tú dices que me quieres ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!